bueno aquí tenemos estos sensores de presión el cliente no los envió porque al hacer el ajuste ya en planta y nos comentaba al cliente que no podían que movían variando los potenciómetros y siempre mantenía la misma presión es decir que no estaba variando después de verificar la parte electrónica de los sensores vamos a verificar de que los sensores ya están funcionando ya se calibraron y en este caso tenemos una calibración de 0 a 5 psi controlados con un voltaje de 0 a 10 voltios es decir que cuando tengamos 5 voltios de consigna en el manómetro vamos a tener una presión de 2.5 psi es decir que el máximo valor lo vamos a alcanzar a los 10 voltios nos va a marcar aproximadamente 5 psi cabe resaltar que esa calibración de estos sensores se está realizando con este transductor cosa que recalcamos al cliente cuando haga las pruebas verificar de que su transductor esté calibrado con el sensor puesto que acá se hace la calibración repito con este transductor entonces como vemos tienen el serial 23 y éste tiene el serial 24 entonces como comentábamos vamos a energizar entonces se está energizando a 24 voltios el transductor para la etapa de control y la referencia de voltaje de 0 a 10 voltios que en el terminal 6 entonces lo primero que hacemos es verificar que tenemos como comentábamos la consigna en 0 voltios en este momento el manómetro nos va a indicar de qué de que está en 0 p6 en este momento lo vamos a graduar como comentamos a 5 voltios y verificar que la aguja del manómetro se va a colocar en 2.5 p6 entonces vamos a verificar que a medida que vamos subiendo el voltaje a lo que lleguemos a 5 voltios vamos a tener una consigna de 5 p6 entonces como vemos acá tiene una consigna de 2.5 en 5 2.5 en 5 voltios ahora si lo subimos a 10 voltios el máximo valor que va a alcanzar en ps y son 55 p6 que es equivalente a 10 voltios aquí vemos ahí alcanzó 5 y si verificamos acá en la fuente vemos que tiene una referencia de 10 voltios vemos que tiene una referencia de 10 voltios es decir que el sensor ya está operativo vamos a bajar nuevamente el voltaje vamos a llegar hasta 5 voltios y verificar que nuevamente va a quedar en 2.5 p6 vemos que ahí está en 2.5 acá en la fuente tenemos 5 voltios en la fuente tenemos 5 voltios y vamos a bajar el voltaje a 0 voltios y verificar de que efectivamente pues allá nos marca 0 psi